Yo pertenezco al grupo Las Guerreras, guerreras de Cristo primero y guerreras de nuestro conocimiento. Y nosotros nos sentimos bastante llenas de gozo, en especial a la señora Heidi, desde que ya empezamos y eso, ella nos ha dado bastante cariño, amor, afecto, seguimiento y entendimiento, porque con ella es que más estamos, sí, nos está como respaldando. Cuando iniciaron los grupos de ahorro, la comunidad estaba un poco reacia, le tenían miedo al tema de hacer algún tipo de acuerdo económico con otra persona, por miedo a que le fueran a estafar. Entonces encontré una comunidad que estaba un poco preocupada por participar en el proyecto, ya habiendo unos grupos de personas que han creado confianza, además de lo que es la parte económica, pero han fortalecido las relaciones y pues eso se vio al final del proceso y hay comunidades más seguras de participar. En el tiempo que yo estuve antes de llegar acá, no sabía mucho escribir, no sabía mucho leer, no sabía mucho ahorrar, ahorraba de una manera diferente a como he aprendido a ahorrar con Golvicio, he aprendido a ahorrar mejor ahora, sé que hay un valor inmenso, para mí eso sí es algo especial, ¿por qué? Porque lo que no tuve en mi juventud, vea, disfrutar con muchachas, con señoras, con mis jóvenes, hoy lo he podido entender, sí. Yo tenía mi metica de ahorro, pero cuando ya empezamos el grupo, fue que lo fortalecí más. Y entonces empezamos a ahorrar 16 mil pesos mensuales y haciendo las actividades, trabajando pues ya le di. Y entonces yo de las manilitas, de las galletas, luego me ayudan mis hijos, yo de ahí ahorraba, sacaba y ahorraba, compartía mi comida, los servicios y la cocina. Hacer la ceremonia de graduación es muy importante porque es premiar el esfuerzo, la dedicación que cada una de las mujeres y de los hombres participantes del proceso pusieron durante todo este tiempo y pues que también es una manera de dar testimonios a las familias, de poder decir que el tiempo que ellas invirtieron en el proceso valió la pena y que el aporte de ellos también pues se recoge al final el fruto de tanto esfuerzo. Alguien dijo por ahí que era una soñadora, pues yo me considero así. Sí, entonces esa es otra cosa. Yo todavía puedo pensar en una pequeña, en una empresa, no pequeña sino grande, ¿cierto? Porque en grupo lo podemos tener, ¿cierto? O individual también lo puedo tener si me lo propongo, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y con la ayuda de Guelmicio pues algo bonito. Así es. ¡Gracias!